hola buenas soy mario de los lunes en el filo y bueno los prometidos deuda aquí tengo aquí a guillermo serrano conmigo de nuevo qué tal todo guillermo desde que nos vemos encantado muy contento estar aquí contigo lo primero que te pregunta bueno en esta pregunta clásica pero te voy a preguntar un poco primero antes de nada cómo viviste toda la experiencia del fútbol sobre todo está la de la gente ese calor de alfombra cómo lo viviste todo eso bueno yo tengo una cosa que no parece que cuando vamos a los sitios nos sale como el peloteo de qué bonito en murcia qué bonito está el mejor público yo pero yo tengo una debilidad con el norte que o sea como actor como músico o sea todo conforme subes un poquito como vas subiendo al norte ves unas unos proyectos unas calidades una una cosa que a mí por lo menos me enamora y euskadi para mí es yo que sé es como una aldea de astérix en muchísimos sentidos de pues eso de comida de calidad de artistas calidad calidad de teatros calidad de todo y yo ya había ido por por ocio por trabajo y tal pero en la primera vez que yo he ido digamos a una alfombra roja con un proyecto como la promesa con o sea era todo era era calor cariño y fue sorprendente porque es verdad que tú tienes o sea con la promesa estamos viviendo un sueño de acogida de cariño de que la gente está agradeciendo lo que hacemos de una manera ultra calurosa pero pero vamos para mí fue un momento que me grabo que me lo llevo para siempre la verdad yo yo tuve lo que se lo comentaba luego a mi tía que muy seguidora de la serie se lo comentaba se lo comentaba digo ese día fui a la alfombra porque quería ver porque siempre los fenómenos fan así a nivel general siempre estás asociada gente joven esa euforia de la alfombra roja de quiere hacer una foto como vital y yo ir a la alfombra roja de la promesa y ver a personas a gente mayor de edad gritar como loca que abrazaros a mí eso me parece para el sentido de joder también la gente mayor o la gente edad también tiene derecho a sentir ese fenómeno fan no hombre claro 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 no y sobre todo desde un lugar tan tan sincero que tú notas ya tú notas cuando yo que sé ves que alguien dice este famoso por lo que sea me voy a hacer una foto no sé quién coño es pero me voy a hacer una foto pero aquí es que te conocían te decían que te preguntaban por la serie te preguntaban por qué va a pasar que todo te preguntaban por derecho porque realmente te conocían y te han visto mucho por la tele y querían eso querían un contacto entonces no era no era por cumplir ni por cumplir ni por tenerla esta del momentito con el famosito entonces es muy especial es muy especial y yo a mí me ha venido como todo de golpe y todo tan 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 placentero y tan guay que estoy en una nube la verdad que bueno bueno no te vas a escapar porque nuestra pregunta clásica de todo a todos que lo hacemos es quién es guillermo serrano contéstame como tú como tú quieras creativamente lo que tú quieras decirme pues guillermo serrano es un tío bastante distinto al orejo de la mata hombre menos mal menos mal brújula moral la brújula moral que hay que tener para distanciarse un poco de ese zote es mínima pero sí o sea me hace muchísima ilusión dar una cosa tan completamente diferente a lo que a lo que soy en tantos aspectos no sólo por la maldad todos tenemos todos tenemos algo de bicho algo de de manejantos de todos tenemos todas las capas de todos los personajes pero pero yo flipo con la cara de cabronazo que tengo en la tele y no soy así así que a grandes rasgos esa sería una descripción inicial de guillermo serrano y leyendo un poco informando un poco sobre ti porque he leído en varios tipo artículos quién es guillermo serrano el nuevo actor de la promesa hablaban un poco de que tú me dijiste la entre la entrevista que te vas para médico y este es un giro un giro radical en tu vida y dijiste es lo mío no va a ser la medicina lo mío va a ser la actuación fue difícil sobre todo ese paso lo tuviste es bien claro decir esto es a lo que me quiere dedicar no 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 yo estaba más perdido que carra cuca yo rompo una lanza por los chavales y las chavalas que tienen claro a los 18 lo que quieren ser o los compañeros que sabían que se iban a dedicar a esto desde niños no en mi caso yo tengo la suerte de que tengo una madre actriz buenísima y mi padre fue un una persona que se dedicó a la cultura en extremadura hizo grandes cosas en extremadura por la cultura entonces lo tenía en casa no no lo no lo contemplaba lo que sí lo que sí sabía era lo que me estaba haciendo ser infeliz entonces por eso ya es un paso no porque muchas veces vamos con el piloto automático y en la vida tiramos convulgamos con ruedas de molinos con según qué cosas y dices bueno pues esto se supone que es la felicidad o se supone que es lo que tiene que ser y tal yo sabía a mí yo cuando estaba estudiando medicina me gustaba la carrera me gustaban las asignaturas y tal pero tenía una profunda ansiedad de decir es que si yo tengo que dedicar el 20 por ciento de mi tiempo a esta actividad no voy a ser un buen profesional en esto entonces hice mis dos añitos y medio de medicina me presenté a la escuela arte dramático con la buena suerte de que me cogieron y una vez que estuve allí yo no sabía si iba a ser lo la tecla correcta pero cuando me vi allí y dije es que aquí puedo estar 12 horas 12 horas aunque aunque no aunque luego sea el camino es sea difícil que no vamos a descubrir américa si decimos que ser actor o actriz es complicado pero pero yo lo que es la dedicación a la actividad la puedo hacer y me va a satisfacer entonces ya a partir de ahí ya fue pero no ocurriendo cosas y ya me reafirmé pero y en ese sentido por ejemplo tu tu madre te daría consejos me supongo al ser actriz te te daría consejos de de cómo afrontar la carrera de de dónde te metías como tú estás diciendo claro mi madre bueno mi madre o sea el peor indicador cuando les dije que oye me han cogido la escuela arte dramático es que se o sea se les puso se pusieron pálidos entonces cuando tú tienes un padre o una madre que son ponte fontaneros funcionarios o tal cualquier persona le dice que quieren ser actor y evidentemente va a haber miedo pero cuando tus padres son del mundillo y tienen el mismo miedo o más porque saben lo que es dicen guau me dieron consejo o sea estaban porque estaban muy ilusionados iban a tener a un hijo médico y les hacía muchísima ilusión a los pobres pero luego cuando vieron que bueno el chico va caminando va tal y así me iban diciendo pues sobre todo yo creo que el mejor consejo que me ha dado mi madre es tú no te creas lo que te dice la gente ni lo bueno ni lo malo tú cree lo que te diga yo eso 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 creo que es un buen un buena una buena agarradera para los actores y las actrices ni lo buenísimo es cierto ni lo buenísimo que te digan es cierto ni lo malísimo que te digan es cierto bueno y me supongo que te habrá dicho cosas buenas no sí hombre sí 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 está encantada es la fan número uno de la promesa bueno sí no y me da notas es muy crítica contigo bueno la promesa no tanto pero en teatro cuando he hecho teatro si me ha dicho aquí tal no sé qué mi padre mi padre también mi padre que fue crítico de teatro entonces mi padre me hacía unas críticas de arotecle impresionante o sea no solo mía que bueno que al final no eres objetivo con tu niño ya pero sí me decía bueno esto aquí le sobran 10 minutos no sé qué aquí esto no está bien resuelto sí 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 vaya vaya cosa vaya cócteles hombre claro 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 no y que tienes una hombre lo bueno es que al tener profesionales en casa de esto es que está muy bien de dedicarse a esto con un poquito de brújula técnica ser un poco técnico yo siempre he sido muy analítico también me gusta soy soy doy unas turras a mis colegas interesantes entonces creo que hay que analizar desde tener herramientas para analizar cosas con 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 técnica está muy bien está muy bien si tú por ejemplo como actor dirías que eres en ese sentido eres muy exigente contigo mismo como muchas veces son los actores también al ser un poco técnico mejor si lo eres no como si a ver me gusta ser muy o sea me gusta sentir que trabaja o sea me explico hay un problema también con los actores o conmigo que es que a veces trabajas por trabajar entonces cuando cumples o sea trabajas por decir he cotizado o sea por 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 sentido de la responsabilidad en plan tengo que trabajar tengo que documentarme tal pero hay veces en la vida que las cosas salen fáciles y que las cosas salen bien y salen naturales porque tienes un equipo porque te pongo un ejemplo en la promesa yo a mí tengo un equipo de hay un equipo de coaches de interpretación que son amanda marugán y charo no me acuerdo el apellido me va a matar charo y luego junto con josep cister y con los directores y tal y me dieron unas notas que eran muy claras y me y me puse a currar y vi que eso iba funcionando y y yo me veía rodando y digo esto o sea tenía que haber trabajado más no esto es como muy fácil no y te aprendes como a decir vale a ver que que a veces las cosas pueden ser fáciles coño vamos a vamos a darnos el permiso de disfrutar de los procesos también así suaves claro porque también tener buenos profesionales detrás de las cámaras también te ayuda como actor a ti a trabajar mejor los papeles y sentirte más cómodo total total y luego en una diaria hay una grandísima suerte yo yo no soy de los que me veo luego y me pongo peras quiero decir lo que está hecho está hecho y tienes que confiar también en en la gente que tú eres actor vas un día a rodar a la promesa y tú luego ya lo que ocurra con lo que has hecho ya no depende de ti entonces tú confías y dices pues a lo mejor sale de un día diciendo pues esta escena pues no me ha salido bien la he tirado estado tenso no lo he aprovechado no he hecho lo que quería hacer pero luego tú confías en el montaje en la música en que todo eso empate y que está dentro de una historia y luego hay una cosa que a mí me encanta de la de estar en una diaria que es que es un poco como en la vida tú en la vida tienes buenas escenas y escenas que son más monótonas no o sea tú aquí tienes la suerte en la promesa de que el personaje pues tiene un día luego tiene otro día no es como una película que tienes que condensar en 90 minutos cosas chulísimas que ocurran tal aquí pues bueno pues puedes tener una escena pues más de hablar del tiempo o hablar de la guerra de áfrica o no sé qué y dices pues bueno pues aquí no me van a dar un goya revelación pero pero la serie se entiende y la historia va caminando y te ves mucha gente porque al final siempre hemos hemos tendido un poco a minu valorar las series diarias pero tú ya la has vivido por ejemplo en esta forma roja de festival y tú has visto que hay una cantidad de público detrás de esta serie exagerado esto es una locura esto es una locura esto es una locura lo que está pasando con esta serie que ya te digo eso yo no tenía experiencia pero te digo con lo que hablas de minu valorar yo creo que yo tenía unas ganas de hacer una serie diaria impresionante se lo decía a mi mujer que también actriz buenísima yo así quién es quién es se llama se llama Ana Batuecas y también es actriz sí 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 público de los series de los lunes seriófilos cotillarla que es una pedazo de actriz y luego tiene o sea yo le decía digo que me encantaría eso o sea pues los actores tenemos muchas vías de entrada a la profesión puedes entrar por que te salga una serie desde el principio o puedes hacer mucho teatro o puedes dar clases de teatro y que luego te llegue tu oportunidad a los 40 o los 50 hay muchas hay historias de todos los colores pero yo mi experiencia con el audiovisual había sido pues bueno picoteos no picoteos de dos sesiones tres sesiones y tal entonces lo que qué es lo que pasa que tú llegas ahí y y tú quieres que que sea disfrutar o sea llegas a me refiero a una sesión que sale una sesión en una serie y dices ok tengo que disfrutar de esto a tope tengo que aprovechar exprimir cada cada gota del limón y tal pero yo lo que quería era o sea conocer al cámara y llamarle por su nombre y decirle Manu o Mario donde estoy ya conocerte los nombres y tal y lo estoy viviendo ahora y es que me estoy pasando como los indios de verdad y hablabas un poco de oportunidades de oportunidad de dedicarte a esto de cómo entrar a ti por ejemplo porque sí que has picoteado porque yo te he visto los pacientes del doctor garcía de soldado yo creo que de mal de malo sí escándalo de una sesión también estuviste en más de plástico también lo que tuviste en alguna serie de días y también en más ha estado en amar estado estuve en amar en la temporada del cobi en todo el cobi del 2020 en 2020 estuve a finales te costó mucho por ejemplo que hablamos un poco al principio de cuando te decidiste venir a Madrid estudiar te costó meterte mucho porque dicen que muchos hay algunas historias que dicen que te cuesta meterte en la rueda de casting de que te elijan te costó mucho meterte en esa rueda madrileña sí bueno en la rueda audiovisual sí en la rueda visual sí sí yo he tenido yo he tenido la gran suerte de que desde que salí prácticamente de la escuela he trabajado he trabajado y que esto pasa mucho ahora mismo a mí me ha preguntado mucha gente y tú tú cómo es posible que no te hayamos visto antes tal yo sí te recordaba sí 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 pero me refiero pero pero qué pasa que cuando haces teatro suele o sea se suele asociar como de que de que bueno de que estás en en otro lugar más verdad esta tiene menos visibilidad pero eso yo he tenido la suerte de que de que enganchado obras de teatro con estas sesiones que te digo y con tal y no he parado de trabajar y en más o sea el teatro te da luego una capacidad para cuando te sale un trabajo de estos y más hablando de una diaria que prácticamente es hacer teatro porque los tiempos marcan que uno dos tomas y y para adelante entonces el teatro tienes este subidón adrenalínico de tengo una oportunidad y tiras entonces hacer hacer teatro te da una mili te da una mili que flipas entonces pues eso yo la rueda la rueda laboral he podido vivir de la profesión desde que salí de la escuela prácticamente con sus épocas pero pero eso con lo audiovisual pasaba un casting dos tres castings y nada es que tiene una cara muy particular es que es que es raro eso te lo han dicho alguna vez que tiene una cara muy particular hombre claro 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 me han dicho es que no y sobre todo me dicen yo es que he tenido yo he sido un señor mayor desde que tenía 10 años o sea yo 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 he sido como como estos niños que parecen abuelos entonces yo con 20 y pico parecía que tenía 30 y algo con 30 y ahora tengo 34 y soy padre de chav y loc que tiene 22 me entiendes entonces tienes como la cosa de de pues los rasgos los afilados rasgos tal el perfil de esto hasta que llega alguien o estás en el momento en el lugar y encajas para una cosa y ya pues como que te revaloriza no aprovecho para agradecer a joseph cister y a eva leiré y yolanda serrano que hayan dicho este careto nos vale para la promesa este este careto si vale este careto me lo quedo y por ejemplo porque al hablar de teatro y creo que creo que es importante lo que reseñas parece que sí que si no estés en lo audiovisual normalmente para el público generalista parece que los actores no trabajan pero pero siento que el teatro y más que está puesto la cultura y le gusta disfrutar también de obras teatrales es que siento que el teatro ayuda mucho a rellenar huecos de inactividad audiovisual para los actores total o como lo planteas hay actores que darían exacto hay actores que dicen es que me quedo es que es que cuando me sale audiovisual es que no lo disfruto tanto tal y cual es que es que depende yo yo he sido feliz con el teatro toda mi vida lo soy lo soy sigo haciendo teatro pero pero claro pero es verdad que pues la la proyección la pues los sueldos que se maneja la eso es otra cosa la estabilidad con el audiovisual pues está muy guay está muy bien no lo vamos a negar y luego pues eso y que luego el teatro te limita yo también me he perdido oportunidades he dejado pasar oportunidades o posibles oportunidades audiovisuales por porque ya los directores de casting o la profesión dice está en teatro es que ten en cuenta que si tú estás en una obra de teatro estás de martes a domingo con una limitación temporal de que tienes que estar a las seis en un teatro por eso los grandes las primeras figuras eligen muy bien en qué época de su agenda hacer teatro porque saben que no puedes hacer otra cosa luego hay casos por ejemplo anabel alonso anabel alonso en amar rueda en amar y te vas a y te vas al teatro actual lo ha hecho o iñaki miramón o actorazo es una paliza tremenda luego te tienes que estudiar lo del día siguiente es una función que es estar no dejas de ser estar dos horas en un escenario y tal entonces ocurre la cosa de que cuando eres un actor que haces mucho teatro en el mundo del audiovisual dicen puede ser un problema tenerlo en el proyecto en segundo proyecto audiovisual porque ya nos va a venir el representante diciendo guillermo a las seis tiene que cortar que si no no llega el teatro entonces bueno claro tú en la profesora mismo no tienes nada de teatro me supongo bueno estoy estoy haciendo unas funcion citas de una obra que llevo haciendo diez años que se llama hay carmela hay carmela que la fundé en mi compañía con pablo iwasaki en 2011 y nos vamos ahora a la sala beckett a barcelona del miércoles del jueves 29 al 1 de octubre cuatro funciones y me hace mucha ilusión porque la sala beckett es vamos es maravillosa la fundó sánchez sinisterra el autor de carmela y le van a hacer un homenaje con todas sus obras durante todo el otoño y nosotros vamos a hacer hay carmela que es la la obra más representativa de josé y me apetece mucho tú tienes tu pequeña productora de teatro si nosotros tenemos una una compañía que le damos gasolina cuando podemos darla porque paula también está con sus proyectos yo estoy en la promesa y vamos activando con hay carmela cada vez y es un lujo hacerlo porque es como recordar todo lo que somos y hacéis vuestros textos o este texto de teatrales o cómo lo hacéis es pues no cuando iniciamos la compañía estrenamos el texto esto de hay carlos sánchez y luego intentamos hacer pequeñas dramaturgias pero siempre tenemos la compañía activada para hacer hay carmela y es y en un futuro si tenemos como el sueño de escribir nuestros textos darle a eso vuelo tener afianzar esa productora yo no lo llamaría productora somos una compañía de teatro que vamos a donde podemos solemos actuar mucho en el teatro del barrio en madrid y eso simplemente es como para para seguir vivos con la obra que nos ha hecho los actores que somos que es a carmela que todo el mundo que sea de barcelona y alrededores que te vayan a eso que te vayan a ver por favor sí 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 van a disfrutar está mal que yo lo diga pero es una obra muy bonita está guay dosas yo te veo y siempre en ese sentido tienes el arte muy metido dentro porque al final como hablar de todo esto de la profesión de hacer obras de teatro y demás también te veo un poco por las ganas o lo que te preguntaba ahora también de escribir tú te atreves a escribir tus propias cosas me cuesta me cuesta yo soy o sea creo que la escritura implica mucha soledad y yo creo que soy de los seres humanos que se siente bien creando con 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 cabezas con cabezas alrededor pasa color tú escuchas si hablas con cualquier dramaturgo con cualquier guionista con cualquier les encanta tener su espacio y componer sus cosas ellos y les les gusta la soledad yo llevo un poco más la soledad pero sí sí creo que todos los que nos dedicamos todos los actos todos los faranduleros no nos dedica no nos dedicaríamos a esto si si no nos gustase tener saraos al tener tener gente tener gentecilla gentecilla que nos que nos alimente que nos alimentamos de del otro entonces a mí me gusta eso también como puedes ver me gusta la música tengo tengo una banda de una banda de rock y te digo y es lo mismo es o sea tener cabezas y componer a construir algo en sociedad creo que es lo mío pero ahora lo mismo pasan cinco años y digo estoy harto de todo el mundo a cerrar una a cerrar una cabaña por ahí exacto me voy a coger una casita ahí en sierra de gata y me voy a poner a escribir y a componer yo solo como joaquín sabina y tú hablaba un poco de la música y además que cuando te entrevisté fesbald dije quiero saber un poco más de esto tú tienes la típica banda por ejemplo esto que van a los a los a los bares a los pas a tocar sus cancioncillas somos un poquito más 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 tocamos donde podemos pero que el proyecto es se llama rojo cardinal es un es una banda de indie indie rock con electrónica entonces necesitamos necesitamos salas un poco donde donde haya vatios porque es un show bastante tocho soltamos pues eso mucha electrónica mucha esta y son guitarras potentes o sea que tenemos nuestro formato acústico para entrevistas de radio para no sé qué no sé cuánto pero nos gusta nosotros phil heineken más tiempo y tal o sea no hemos conseguido todavía pero sí pero que eso es uno de los objetivos sí que es uno de los objetivos no sí 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 yo para mí poder eso lo de la música me flipa me flipa lleva mucho tiempo con cuánto lleva este grupo formado sí bueno pues este grupo lo iniciamos en 2018 David Rodríguez que es el batería y mi hermano Bruno Muñoz que es el cantante y el bajista somos un trío porque con la música así como mola hacerlo con gente cuanta cuanta menos gente seas menos discutes y menos posibilidades y como y como siempre estamos todos con trabajos no podemos dedicarnos a esto no no vino Dios a ver cuando fuimos un trío porque dicen vale hay que coordinar solo tres agendas no seis ni siete y en 2018 sacamos en 2019 sacamos nuestro primer disco pandemia que te voy a contar y estamos preparando la salida del segundo que se llama el cielo y sale ahora sale lo grabamos el disco en abril mayo yo salía de la promesa con toda la gomina y con tal y me iba al estudio a grabar y lo vamos a sacar ahora y presentamos el disco el 16 de noviembre en la sala siroco de madrid mira pues que la gente se apunte que vaya a ver a que vaya a ver a Guillermo y a Lorenzo tocar la guitarra exactamente si me vienen o sea si me vienen prometo salir engominado y con un uniforme militar al escenario a tocarla hombre iba a ser un puntazo desde luego esto es una declaración esto es un compromiso ahora para los lunes seriéfilos para toda la audiencia y componéis vuestras me supongo que componéis vuestras propias canciones y demás de vuestros propios temas y demás todo original todo original en castellano en castellano y bueno nos tenéis en spotify si queréis echaros ahora en spotify y todas las plataformas pero si queréis echarle una escucha para está muy bien la música para ir al gimnasio es así muy cañera luego te paso un tema a mario y me haces la review yo te hago la te doy mi piñón que hay más que me gusta mucho la música genial tío tú eres el guitarrista ¿no? tú eres el que sí yo soy guitarrista y hago los coros y mi hermano es el cantante es que bueno esto es una anécdota que tenemos nosotros yo soy Guillermo Serrano pero en realidad soy Guillermo Muñoz me cambié el apellido porque mi madre es actriz y por continuar un poco la sana y somos Bruno y Guillermo Muñoz los hermanos Muñoz del rock metal y somos del mismo pueblo de los estopas zarzacapilla bueno el pueblo de sus padres el pueblo donde veranean los estopas entonces siempre tenemos la broma cuando ahí nos vemos en el pueblo con los colegas y tal en plan de aquí estamos los hermanos Muñoz del underground oye pues mira que la gente vaya apuntando fechas hemos dicho repite para que la gente lo sepa hemos dicho que presenta el nuevo disco ¿cuándo? jueves 16 de noviembre en la Siroco en Madrid pues mira todo el mundo que apunte que vaya allí a ver a Guillermo que va a salir engominado ha dicho bueno va a salir engominado y con galones que salga como quiera pero por lo menos que vaya la gente a conocer tu música quien no la conozca que oye que también aprovechar el altavoz de la promesa para conocer otros aspectos del actor también que eso está bien de la persona si 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 no hombre yo creo que ver a Lorenzo de la Mata con una guitarra y moviendo así la cabeza yo creo que que puede molar ¿no? yo firmo pero hombre totalmente bueno pues eso que todo el mundo vaya a ver y ahora volviendo otra vez un poco a la actuación te llega un proyecto como La Promesa y como hemos dicho tú has estado en otras series como Mar ¿cómo estás viviendo? ¿cómo te has adaptado a la vida diaria de una serie de trabajadores diarias? ¿y cómo estás viviendo esta etapa en general? pues estoy bastante bastante cómodo bastante cómodo porque si es cierto que el volumen de o sea el volumen de trabajo es es grande pero tienes una pero bueno como tienes mucha continuidad tienes la posibilidad de pues organizarte y saber un poco ya te conoces ¿no? sabes cómo tienes que estudiar para ir seguro para para ir de esto pero te repito un poco lo que te decía antes el hecho de aunque es volumen de trabajo y es todo a una toma dos tomas eso digamos es la parte que puede ser un poco más estresante pero por contrapartida tienes el calor y la comodidad de de eso de que estás con gente de toda confianza es decir no es lo mismo equivocarte con una persona a la que llegas un día y tienes que causar una buena impresión que con una persona que llevas viendo seis meses o sea yo ahora mismo abrazas el error abrazas el error abrazas el caos porque tienes a gente que que aparte te lo digo con toda honestidad son majos a más no poder todo el equipo técnico eléctricos arte maquillaje peluquería son unas profesionales que flipas los cámaras los operadores una delicia de equipo es que es verdad o sea no tienes la no tienes la la tensión muscular o la la tensión esta de apretar porque porque tienes que causar una buena sensación o porque ves que vas mal de tiempo te encomiendas al placer que es estar con gente con gente que 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 son profesionales y que te van a ayudar exacto que te van a ayudar y que y que eso o sea entonces yo tengo con mi las tramas como el público puede ver en la promesa tenemos van oscilando ¿no? están los protagonistas por supuesto y las protagonistas que que sostienen y que están todos los capítulos ahí les pasan cosas ¿no? pero pero a los personajes así que que somos más de soporte tenemos una trama más o sea cuando viene una trama más grande tenemos más volumen de trabajo y luego se baja un poquito luego vuelve a subir yo por ejemplo en mi caso llegué a la promesa llegué a la promesa cuando murió el varón de Liaja tuve mis contactos con Curro con toda la familia y tal no sé qué y luego empecé a subir cuando llegó la varonesa de Grazalema tuve como hubo mucho volumen un romance bastante un bastante tórrido y y cuando se fue la varonesa de Grazalema pues un poco más abajo luego llegó el Carvajal y Cifuentes y ahora más para arriba quiero decir entonces tú vas viendo en tus picos cómo vas buscándote tu sistema para estudiar claro por ejemplo los domingos son domingos de la promesa entonces yo el domingo me intento meter como meter como con cucharón todo lo que tengo en la semana para intentar ir tranquilo otros compañeros y compañeras pues les gusta estudiarse la secuencia de día en día vas buscándote el sistema y ahora ya te digo estás en casa te iba a decir si ahora Guillermo por ejemplo Guillermo Sevilla por ejemplo ¿a cómo empezó? ¿a cómo estará ahora mismo la promesa? tú notas me supongo que sí pero ¿en qué has crecido o en qué has notado que has crecido más como actor? ahora mismo la promesa lo que estás trabajando y dices yo antes esto se me daba peor ahora me veo más capacitado para hacer algo porque al final Lorenzo porque no te voy a preguntar quién es Lorenzo porque todo el mundo sabe quién es Lorenzo pero mi pregunta más es ¿te has llevado por ejemplo Lorenzo a lugares como actor que desconocía? sí yo creo que contestando un poco lo primero que has dicho yo lo que creo que lo que a mí me ha enseñado la televisión y la promesa es pues eso adecuar ecualizar un poco el la energía para o sea siempre en audiovisual suele hacer falta menos menos de lo que crees que necesitas entonces a ver si me explico tú cuando estás haciendo una escena en cualquier ámbito de la vida crees que le tienes que dar un énfasis determinado porque la escena lo necesita pero en cámara en el 90% de las ocasiones si llegas a esa energía que crees que necesita te estás pasando estás haciendo como de más entonces yo iba viendo conforme se iban emitiendo secuencias que iba haciendo que las secuencias donde yo me había ido del rodaje con una sensación de me he quedado corto eran las que mejor estaban entonces he aprendido a que esa sensación no sea rara sino ya saber qué es lo que necesito cuánta energía necesito entonces yo siempre cuento lo mismo yo tengo estas cejas que puedes ver que parecen dos rodillos de lavar el coche en una gasolina entonces yo siempre cuento la anécdota cuando hice mi primera película que se llamaba se llama El país del miedo fue al festival de Málaga y me invitaron y fui a Málaga y tenía una secuencia con José Luis García Pérez yo hacía de policía y me vi un primer plano en la película en un cine tú imagínate una pantalla de cine y me vi mis dos cejas haciendo así o sea y tú ves dos cejas dos cejas como estas haciendo esto y ahí me dije a ver no hace falta entonces lo vas haciendo lo vas lo vas poniendo en práctica y te vas amoldando al audiovisual y y bueno y y eso es lo que yo o sea contestando como como a tu primera pregunta que era yo he aprendido a sentir a asumir esa sensación como lo que tiene que ser eso eso es el mayor aprendizaje yo creo y por ejemplo con Lorenzo lo que te decía Segundo te ha llevado te ha llevado a lugares de la actuación que antes desconocías y que te ha gustado experimentarlos sí sí a ver lugares de la actuación y lugares de la de la de la sensación interna de lo que es ser un ser humano entonces yo yo para mí la la el Lorenzo me ha o sea ya lugares de la actuación yo me siento ahora ya cuando estoy robando en la promesa que estoy en modo Lorenzo o sea me siento que estoy en modo Lorenzo y a veces no es una cosa que digas voy a pensar en lo que odio a Curro en lo que odio a la marquesa no es una cosa tan emocional sino que yo me veo con la ropa con la luz y es simplemente mirar al compañero y ya sabes que eres eso entonces me ha llegado me ha llevado a un lugar de la actuación mucho más automático que lo que que lo que hacía en trabajos en trabajos anteriores son trabajos de teatro yo ahora puedo cambiar el modo Lorenzo al modo Guillermo como con un botón y antes yo no soy un actor de método yo no soy un actor que que me meto en una burbuja y no hablo con mis compañeros porque estoy pensando en el personaje y tal nunca he sido así ni en ningún trabajo que haya hecho a lo mejor un trabajo que me pide más emotividad o me pide más tal si necesito un plus de concentración pero ahora puedo puedo yo sé que soy que yo sé cómo se está viendo mi cara en la cámara con con una sensación física entonces yo creo que eso es por decirlo así lugar de la actuación creo que he conseguido depurar la técnica gracias a la oportunidad que te da el entrenamiento de una serie de diarias he conseguido automatizar procesos que eran más costosos antes y luego a nivel personal a nivel humano me encanta hay muchas cosas de Lorenzo que me encanta que me encantaría hacerlas yo o sea yo por ejemplo no sé si te lo contaba a ti en Vitoria pero yo sabes esta cosa el meme este de cuando alguien te dice o cuando alguien te insulta o cuando alguien te dice no sé qué y está la chica en la cama y y el cerebro al lado y te dice todas las cosas ingeniosas que se te ocurre y es cuando estás en la cama y ya no puedes contestar a esa persona pues ese meme un poco a mí me representa no digo que o sea pero sí me voy a casa me suelo ir Guillermo se suele ir a casa con cosas que le molestan de la vida que puede ser el mecánico del taller que que me ha dicho una cosa grosera o que yo que sé cosas absurdas pero que Guillermo se ha ido a casa diciendo cojones le tenía que haber le tenía que haber dicho algo a este tío pero con Lorenzo soy capaz de hacerlo de hacerlo en tiempo real y encima con un guión escrito estupendo y con cosas ingeniosas y con cosas afiladas entonces yo esa velocidad de ese placer que uno experimenta cuando se queda a gusto diciéndole a la persona lo que le quiere decir que puede ser bueno o malo esa sensación a nivel humana yo la suelo experimentar poco Guillermo y la estoy experimentando entonces me está llevando a lugares de placer humano Lorenzo te voy a hacer una pregunta no sé si te has hecho esta pregunta porque claro es muy fácil hablar de Lorenzo su parte negativa pero no sé si te has preguntado alguna vez si Lorenzo tiene una parte luminosa o buena detrás de esas capas de maldad porque claro de Lorenzo te puedo preguntar por qué es tan malo y además me lo explicaste en el fesbal que te encanta que es malo pero es difícil hablar de esa capa de humanidad o más luminosa o no la tiene no me lo habían preguntado y me encanta que me lo preguntes si la tiene claro si 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 yo creo a ver primero no es un malo yo no creo que sea un malo químicamente puro no es un malo que es malo creo que es un malo que es malo porque le han llevado a ese lugar ¿no? y y creo que su lado luminoso tiene que ver con no porque tenga una posibilidad de redención yo creo que sería un error intentar que Lorenzo tuviese un una revelación una epifanía y comenzase a hacer el bien no creo que que puede ser todo puede ser en una serie de diaria y en un y en un formato como este todo puede cambiar todo puede cambiar pero por ejemplo yo veo por ponerte un caso yo veo a Petra a Petra a Marga que hace un trabajo fantástico pero si veo a Petra que Petra tiene una razón muy clara y que y que si le dan en la tecla correcta y le ocurre lo que le tiene que ocurrir puede salir a la luz puede salir a la luz y puede tal no te estoy haciendo después pero no tengo ni idea pero pero si lo veo en Lorenzo no me gustaría que le pasase eso creo que este tío tiene que irse con los pies por delante porque eso es lo que a mí me parece atractivo es un tío que está solo es un tío que es una isla en la promesa y no le importa no le importa que su hijo le haga el vacío que que Catalina ponga cara de asco cada vez que lo ve el tío vive así por derecho y y es o sea me parece que hay un punto heroico un punto heroico en comulgar con esa con esa soledad con esa con esa capacidad de de ser una roca una roca ante las circunstancias o sea a ti no te molaría que dieras ese giro ¿no? Lorenzo como es y tiene que ser esa isla pero no te molaría que en algún momento diera un pequeño giro en sentido más luminoso o no tendría a lo mejor mucho sentido bueno a ver me gustaría o sea que todo lo que evoluciona y todo lo que crece y todo lo que va hacia un lugar es interesante porque 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 es la vida y está bien y para mí como actor explorar nuevos lugares me encantaría por supuesto pero creo que la luz de Lorenzo está en otro lado creo que Lorenzo tiene creo que tiene una educación pese a que es un militar y es un y tiene muy malos modos creo que sabe de protocolo creo que tiene cultura me están poniendo últimamente los guionistas unos parlamentos donde habla de historia Lorenzo donde habla de historia militar y es una delicia hablar como Lorenzo me parece que es un tío que tiene o sea que tiene una clase particular tiene una clase tiene luz tiene 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 maneras es que por eso te digo pienso un poco en Aníbal Lecter pienso un poco en Aníbal Lecter que que yo mi único objetivo o mi mayor recompensa que podría tener es es que me es cuando me dicen o que me dijese más gente pues mira es que es de estos malos como Aníbal Lecter que voy contigo o sea te quiero y voy contigo o como Walter White en Breaking Bad eres lo que eres y y voy contigo me atraes me seduces me seduces porque tú constructo aparte de hacer el mal en el caso de Aníbal Lecter te comes a personas vale bien eso está mal pero 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 como hablas de vinos como hablas de música como hablas de Beethoven como 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 ocurre todo como justificas la inteligencia que tienes es que es que te quiero mirar claro ese ese magnetismo no así por decirlo que al final Lorenzo tiene Lorenzo tiene esa parte tan oscura maquiavélica por así decirlo porque yo creo que que al final Lorenzo yo creo que es muy maquiavélico al final es estratega es estratega sabe perfectamente como ir del punto A al punto B tiene momentos de de explosión y de y de que pierde los papeles y pierde la partida pero pero tiene pero tiene pero mente fría tiene tiene mentalidad estratégica pero tiene miedo porque claro Lorenzo tú le ves efectivamente mente fría es calculador o sea él es un tío que se arriesga porque al final él sabe él va con sus planes al final y se arriesgan todo pero claro él tiene miedo en alguna parte dirías que tiene miedo sí 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 hay una pregunta para que nos hacen en todas las escuelas que es cuando haces una secuencia que es qué es cuál es el el peor escenario o sea qué es lo peor que puede ocurrir si esta si esta escena no sale bien o si esto que quiere no sale bien entonces yo cuando hago cosas cuando me ponen tramas nuevas objetivos nuevos en la promesa me intento hacer la pregunta de qué tengo yo en juego aquí qué pierdo qué pierdo si esto sale mal porque es verdad que a veces esa pregunta es más fácil de responder y a veces es más difícil te pongo el ejemplo yo ahora estoy con Cruz intentando ver cómo saboteamos la boda de Martina ¿no? efectivamente entonces tú ahora ves a Lorenzo y tú te puedes preguntar ¿qué gana o qué pierde? ¿qué pierde si esto sale mal? si esto sale bien pero si buscas hay algo puede haber algo o si no te lo inventas pero juegas a que hay algo en todo hombre Lorenzo al final yo estoy de acuerdo contigo que al final si hace algo es por algo o sea yo Lorenzo no le veo como se dice una puntada sin hilo o sea al final es un personaje que se arriega en todo lo que hace y claro al final se hace eso porque hay algo de lo que puedes sacar provecho exacto exacto y a veces puede ser puede ser el hecho de perder o sea hay gente que no puede perder que se propone algo y si sale mal es una tragedia yo conozco a mucha gente así o sea si te pones simplemente yo me he propuesto una cosa si esa cosa no ocurre me va a provocar una depresión o me va a provocar una tristeza infinita o no me voy a recuperar de esta derrota simplemente ya está y yo creo que Lorenzo es eso si hace algo es como cruz o sea Lorenzo nunca falla es infalible si falla está en riesgo con el sistema que ha creado su sistema de su autoridad su prestigio mil cosas claro es que tú al final Lorenzo es un personaje que se mueve tú lo has dicho ahora mismo se mueve en un hilo muy fino porque al final él se mueve en muchos bandos con cruz con muchos planes trazados pero claro su red es más yo creo más débil de lo que parece yo creo yo creo que en ese sentido el personaje tú también le mueves en ese sentido en que al final tu red de apoyo de este personaje es más endeble de lo que puede parecer sí 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 hay muchas cosas que están un poco ahí en riesgo para él o sea tienen muchos muchos frentes abiertos y está en un sitio que le conoce o sea le conocen le tienen tomada la medida Alonso por ejemplo sabe quién es Lorenzo y Manuel Regueiro hace un trabajo fantástico en darle continuidad a eso porque es verdad que yo estoy en la promesa estoy ahí y es su casa entonces siempre tenemos estas conversaciones en plan de porque tenemos conversaciones que son más sosegadas o donde conectamos el personaje de Lorenzo con el personaje de Alonso y dices vale pero pero te o sea no soy de fiar entonces esa fina línea de estar ahí y estar por derecho pero pero siempre que haya algo ahí latiendo eso hay que trabajarlo en todas las cosas y trabajar sobre todo ese sentido como se nota en las actuaciones de que claro estás en la casa no soy de fiar pero claro tienes que buscar aliados claro hay entrancruz muchas veces al final es un poco inestable no sé como unas arenas moviditas exacto exacto hay una o sea estoy con cruz yo creo que ahora mismo si hay un equipo pero es un equipo temporal es un equipo que vale que funciona porque ahora nos necesitamos o yo te necesito y tal pero pero tú y yo no somos colegas ni lo vamos a hacer entonces por eso a veces te sientes tentado a decir bueno pues esto aquí hay buen rollo pero pero no lo hay y entonces tienes que añadir esa capa esa capa de eso y luego lo de cruz lo de cruz o sea Lorenzo con cruz vamos a ver vamos a ver esto no vaya relaciones una relación de no sé hombre esto esto tiene que explotar por algún lado pero claro porque al final personajes como el tuyo como el de cruz son los que mueven un poco también el avispero sin estos personajes al final serías un poco más aburrido necesitamos un poquito de salseo y de fuego también totalmente tenemos que mover las piezas tenemos que mover las marionetas y claro y en esa generación como de conflicto también está está curro claro que es tu hijo exacto exacto es mi hijo bueno a ver pero es estupendo porque te pones en la mentalidad de la época claro que eso es siempre la época es yo siempre lo digo es como es como la música o sea la música tiene o sea tú puedes tocar y puedes fliparte mucho tocando pero si hay un tempo de tal tú tienes que ir a ese tempo y tú estás incómodo ¿vale? pero luego de tanto tocar de tanto tocar el tempo te ayuda a tocar mejor entonces con la época es lo mismo tú piensas pero vamos a ver este no es mi hijo o en el caso de Xavi este no es mi padre ¿por qué tengo que mantener apariencias? ¿por qué tengo que obedecerle? si este no es mi padre y ha habido capítulos en los que se ha dicho que se está constatando que tal y y eso y tú te sientes como aparentemente te puedes sentir incómodo guardando unas formas o guardando un respeto o guardando un protocolo pero tú estudias un poco lo que era ser en 1914 un bastardo un o sea no estaba de amparo de un título nobiliario o de un rango social donde se supone que habían nacido y es que si curro parte peras se puede ir perfectamente a ser un mendigo directamente que no le van a abrir la puerta en ningún club social no le van a tal es que no tiene rango no tiene es como no tener carne de identidad entonces si tú haces ese ejercicio de juego de pensar en eso es que luego actúas mejor pero es una cosa que hoy por hoy nos resulta ajena porque afortunadamente hay muchas familias que adoptan hijos que han dejado en un oficio que no tienen padres o etcétera o gente que renuncia a sus apellidos y siguen teniendo su vida y pueden llegar a su lugar en la vida pero a eso me refiero por eso mucha gente no comprende de que Curro no vaya y se lo diga o destape la verdad porque hay muchos juegos detrás de la época que mucha gente se piensa oye al final de la serie tiene que seguir unos cánones de la época y si Curro dice Ova se enfrenta se enfrenta a lo que tú estás diciendo a que le puedas echar de la casa a que oye pasa mucho con Manuel y Jimena y Hanna que yo leo comentarios en Twitter de llevamos no sé cuántas escenas sin ver un beso entre Manuel y Hanna a ver te cuento o sea una familia en la ruina que hace un matrimonio con los duques de los infantes lo conciertan y eso ocurre es que es como no sé cómo decirte como que te den un piso en propiedad o como que te den ya un sueldo vitalicio es que es que es una elección de vida y que Jimena descubra una infidelidad o que o que tal esto es que puede liarse muy grande no estalla la familia por los aires realmente los lugares estalla la familia estalla el nombre de un marquesado que lleva siglos o sea tela tela entonces hay que hacer ese ejercicio que a lo mejor no hay que pedir al público que se documente ni mucho menos tenemos que contarlo nosotros pero pero es verdad que cuando te metes en el juego de la época es maravilloso se disfruta mucho como actor tú por ejemplo a la hora de construiste Lorenzo te has mojado bien de la época te has documentado bien cómo ha sido eso porque también es interesante un poco cómo sacar todo ese personaje de adelante pues me he intentado a ver me he intentado un poco basar en referentes claros sobre todo hay una en el decir y en el moverse tener tener educado al cuerpo para estar en una postura que es por decirlo así no contemporánea es es capital es capital para contar la historia bien yo me yo me he documentado más bien en referentes actuales en cosas que yo pueda agarrar y a mí me obsesionaba mucho que Lorenzo ha tenido secuencias que tú las lees y tú piensas en un tipo de personaje zafio que lo es que lo es porque es putero con perdón es mujeriego derrochador ludópata alcohólico violento maltratador es 50 cosas pero pero los actores tendemos mucho a leer eso y hacer al zafio hacerlo o sea afearlo a los actores no sé por qué nos gusta parecer más feos de lo que somos pero no en un sentido estético sino afear la manera de hablar ser más rudo más mal educado entonces en un principio a mí como mi primer pálpito mi primer impulso era este tío es que tío es un ser despreciable pero joseph jester me dijo hay que darle ese punto ese punto no quiero decir elegante sofisticado hay que darle un punto sofisticado hay que darle un punto impoluto entonces cuando yo conseguí entendí eso y estuve súper de acuerdo y yo me puse a jugarle a la contra es decir que sus comentarios que estuviesen contrapuestos con una elegancia con una manera de estar con una manera de mirar con una manera de posicionarse de estar me le encontré un interés al personaje pero vamos que yo creo al final si sin ese punto de sofisticación yo creo que no tendría mucho sentido este personaje yo creo que sería más difícil empatizar con él dentro de esa maldad que tiene claro sí sería pues eso sería como demasiado explícito demasiado fácil entonces sería aburrido sería aburrido y yo creo que por lo que recibo un poco del público creo que o sea que el personaje dentro de esto si hay un punto de que cae simpático porque es el que dice la barbaridad porque es el que tal si esa barbaridad la dices desde un lugar que no te la esperas y que tal creo que es más potente y más en una serie diaria que es que tienes muchos capítulos tienes que intentar ser interesante no ser no ser pues eso explícito no 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 quedarte en la primera lectura y una curiosidad que se me ha despertado cuando estábamos antes de Curro que hablabas de bueno ya se sabe que no es que no es su hijo por ejemplo tú a la hora de empezar sabías sabéis un poco esa lo que iba a pasar o como te trabajaste por ejemplo lo de ser padre de él sin serlo tú se lo sabías o no se sabía del principio bueno vas teniendo unas nociones un poco te van dando porque es verdad que hay cosas que no están fijas y esto pero yo yo sí sabía que bueno todo está un poco abierto si te fijas porque es verdad que que bueno que está un poco todo en el aire hay una verdad pero que tampoco de momento se sabe exacto no se sabe y todo esto tú tienes que trabajar tú luego tomas tus decisiones tomas tus decisiones de lo que tú crees que sabes de lo que crees que no sabes de lo que crees que eres que eso es tu trabajo personal con lo que tú te mueves y sí a ver lo que va a pasar en la promesa tenemos nos vamos enterando de cosas vamos teniendo reuniones con Josep nos vamos enterando de lo que de lo que va a ocurrir en el medio largo plazo pero pero a mí me gusta a mí me gusta tener esa cosa de ir descubriendo cosas cosas nuevas que encajan con lo que tú creías que iba a pasar o lo que no pero lo que no vale es no tomar decisiones hay que tomar decisiones y y ir al final la nada es la muerte al final irte enterando un poco de todo lo que va pasando como actor al final yo creo que en el momento me supongo que será como más natural en la actuación porque es como que también te sorprende a ti mismo lo que pasa al personaje y al actor también es a la misma vez claro hay cosas que tienes que hay cosas que tienes que saber que tienes que saber para ir sembrando ir poniendo semillas yo que sé te voy a poner un ejemplo si a mí si yo imagínate te lo digo así si me lo invento si a mí si yo dentro de 100 capítulos me voy a enamorar de de Teresa de la criada Teresa y tengo dos secuencias con esto tú tienes que ir sembrando miradas miradas o por lo menos decir bueno tal saber un poco no vas a jugar a la contra de que no te gusta nada y que no tal y luego de repente estás enamorado porque generas un cortocircuito claro hay ciertas cosas que tienes que si no nos di sentido la serie claro sabemos lo que tenemos que saber pero te voy a decir una cosa yo sabía que esta serie iba a ser un éxito antes de empezar a rodar porque te mandan los guiones yo sabía que iba a ser un éxito yo soy muy mal lector de guiones siempre cuando como hay tantas acotaciones y tantas cosas me distraigo mucho prefiero leer teatro porque es la escena y los guiones pues siempre como que se me va la atención a mil sitios yo me leía los guiones que iban mandando de prelectura y era como ver la puñetera serie yo estaba ahí leyéndolo y digo me voy a leer uno más en la cama me estaba enganchando yo o sea con los con los cebos que se quedan al final del capítulo ay que va a pasar que va a pasar entonces enterarte de a tiempo real mola fíjate para mí es cierto y lo he dicho muchas veces y amo y lo sigo diciendo que a mí lo de la promesa me sigue pareciendo una maravilla mira y venimos de amares para siempre que es una serie que sigue teniendo muchísima audiencia pero la promesa no sé qué ha pasado no me digas el qué que mediáticamente por lo que sea ha triunfado de una manera bestial incluso como que hangan y fíjate que venimos de series buenas diarias como servir y proteger a cacia y demás pero una serie que no sé por qué me digas por qué ha enganchado a gente que no veía antes diaria no me digas por qué no tengo ni idea a ver yo creo que hay un creo que hay una apuesta ambiciosa claro yo creo que también es eso yo creo que es ambición también en ese sentido es ambicioso hay pues eso igual que nosotros lo que te decía antes que actualmente no instalarte en cosas que crees por seguras creo que todos los departamentos lo respetan tú ves las estructuras de las secuencias a nivel de dirección tenemos unos directores y una directora Eva Bermúdez maravillosa tenemos directores que cada bloque que empiezan a rodar tienen nuevas ideas de puesta en escena de tiros de cámara pues eso los exteriores son muy frecuentes que dan mucha mucha gracia yo creo que el elenco no sé no no yo no te digo no repito no tengo mucha experiencia y a nivel de consumidor de series diarias bueno yo he visto amar para siempre cuando era amar en tiempos revueltos la veíamos en casa a saco luego si es verdad que por trabajo y por tal no he seguido tanto el desarrollo pero yo veo el nivel la evolución de los actores los actores las actrices más jóvenes o que o que eso que tienen menos edad ves la soltura la la autonomía que tienen la no sé yo yo estoy flipando estoy flipando en colores de verdad hay una combinación muy guapa de perdona hay una combinación muy guapa de 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 figuras más consagradas como María Castro Joaquín Climén Eva Martín bueno el regueiro con otras caras desconocidas entonces eso de repente funciona está 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 empastado no ves que sea la serie de la primera figura y luego gente que le hace la cama al lado hay una cosa no sé no sé es todo todo muy todo muy compacto y en Italia también lo está petando bueno bueno en Italia me quedé el otro día alucinado los datos yo dije yo he salido he salido hace poco en Italia sí Italia quita el italiano hombre pero por favor yo quiero escucharme en italiano toda mi vida vamos es una maravilla lo de escucharte doblado es que me flipa me flipa me flipa muy bien y te ha molado el doblaje italiano tuyo sí 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 a ver lo que pasa cuando te doblan es que es como que el trabajo es de otro entonces te sientes como o sea te ves con más con más placer porque es que no es mi voz y suelen ser actorazos de doblaje con voces súper bien educadas perdóname un momento que me están tranquilo tranquilo no 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 la estoy colgando o sea que ves a unos actorazos que tienen las voces súper guay y tal y y es como ver otra a otro actor entonces te estás viendo por duplicado y es que el italiano suena tan bien también que mola mucho mola mucho yo me voy a apuntar a la escuela de idiomas ¿sí? para aprender italiano y ya para ir terminando las últimas preguntas ya te dejo porque se ha hablado mucho esta semana de que hay va a haber un sin hacer spoiler claro no quiero que me hagas spoiler de nada pero es cierto que dicen que va a haber un antes y un después que se vienen curvas a Lorenzo también le vienen muchas curvas así que nos puedas adelantar sin hacer spoiler para que la gente sepa más o menos que Lorenzo la valía voy a dar un titular más que una curva le viene un derrape hostia le viene un derrape sí, sí, sí a Lorenzo le han ido muy bien las cosas como te decía en Vitoria siempre ¿no? o sea le está está como bastante tranquilito y yo creo que es hora de que de que se le pongan o sea se le descuadre un poco el castillo de Naipes entonces sí que se vienen curvas porque como nos llevan avisando tanto dos o tres semanas de que la promesa es un antes y un después digo bueno a ver sí, sí, sí pero si te fijas es que pasan cosas de tiempo o sea yo a ver no siempre puede haber un por decirte una muerte del varón de Linaja tienes que dosificar los sucesos pero yo creo o sea cada capítulo acaba con una tragedia nueva la pobre María Castro ya no sé qué le va a pasar pobrecilla que hay por eso que hay como hay como siempre está todo en constante constante calma tensa siempre ocurren cosas a mí la verdad es que tu personaje la verdad tengo mucha curiosidad aparte de los principales mucha curiosidad porque le va a pasar porque yo creo que es el personaje que tiene aunque parezca mentira muchos frentes abiertos con muchas personas ¿a cuál más mala? luego también hablamos de su pasado porque también me supongo que en algún momento se tiene que saber todo entonces claro yo creo hay un cóctel de cosas de Lorenzo que a mí me apetece mucho conocer lo que puede pasarle de conocer ese ese pasado porque claro ahí curro también te cabe ahí te cabe algo también entonces te me ojo porque también Lorenzo también con su esposa no sé ese pasado hay muchas cosas que descubre este personaje muchas cosas muchas cosas hay sí es que es esto es que yo me imagino a los guionistas a Giuseppe es que eres dios o sea puedes puedes hacer lo que quieras con la vida de los personajes es que tenemos un trabajo muy bonito no no tenemos un trabajo muy bonito porque es que es verdad que o sea que puedes coger un camino y se te pueden abrir tres que no se te abrirían si coges el segundo camino entonces hay muchas cosas y sobre todo hay potencial potencial y preguntas que responderse pero también digo que 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 es sorprendente o sea lo que lo que aunque hay muchas preguntas para responder de todos los personajes y en mi caso de Lorenzo hay que responder muchísimas cosas lo mejor es que la respuesta sea la que menos se espera cualquier persona y eso lo garantizo no va a ocurrir pues Guillermo las últimas preguntas ya las últimas dos lo primero desearte lo mejor y un poco como miras al futuro porque tienes la promesa la misma manera el horizonte trabajas mucho pero a ti por ejemplo te gustaría en ese mirar al futuro hacer personajes diferentes cosas que te saquen un poco de tus casillas con tu actor pues a mí me gustaría o sea yo ahora mismo horizonte la promesa es tiene un horizonte vasto y que estoy y que no me canso de verdad estoy flipando en colores personajes me encantaría o sea es verdad que pese a lo majo que has podido comprobar que soy de verdad que cajo bastante bien en malos un poco perturbadillos medio psicópatas y es que con todo mi respeto a los demás personajes que son los más divertidos o sea creo que o sea que dentro de 10 años hablaremos haremos otra entrevista y lo mismo te diré Mario estoy hasta la nariz de hacer el psicópatas todo lo que me venga bienvenido bueno pues aparte de esto nos gusta terminar la entrevista siempre con la pregunta clásica de recomendaciones bueno que recomendar tu grupo lo primero eso es la recomendación lo primero que rojo cardinal que la gente te vaya a ver al teatro que también vea la promesa pero aparte de esto que me puedes recomendar música teatro una película una serie lo que te haya enganchado últimamente pues mira te voy a recomendar solo asesinatos en el edificio oh esa es muy buena por favor son tres temporadas Steve Martin Martin Short y Selena Gomez haciendo un podcast en un edificio de Nueva York son tres bestias la música es maravillosa es como todo lo bueno que tiene esta profesión y el audiovisual está junto y en esta última temporada para que la gente ya tenga una última entra Meryl Streep actriz y es una maravilla yo la veo la vemos todos los martes mi mujer y yo y es que es que gusto o sea que regalo que regalo ver esto eres mejor persona más feliz y más alegre cuando ves una cosa así así que todo el mundo va a ver esa serie pues hasta aquí final de entrevista ha sido un placer hablar contigo conocerte más yo creo que hemos hablado cosas muy interesantes tuyas y también del propio Lorenzo que yo creo que a la gente le va a gustar mucho a mí particularmente me ha gustado bastante hablar de Lorenzo porque eres un personaje que merece mucho también la pena hablar de él que guay y que te siga yendo las cosas también y que aquí sabes que tienes las puertas de tu casa abiertas cuando quieras a venir a contar de Lorenzo u otras cosas ha sido un placer y eres muy buen entrevistador bueno yo hago lo que puedo siempre a veces que lo hago mejor tras peor pero bueno siempre lo intento hacer lo mejor posible una pasada así que desde aquí nos despedimos de Guillermo que le vaya muy bien todo hasta la siguiente entrevista hasta pronto hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!